Hola amigos, en este vídeo vamos a aprender cómo afilar un pelador de verduras, también llamados pelapatatas. Bueno amigos, tengo aquí dos pelapatatas distintos, dos peladores de verduras, uno de Victorinox, que se puede encontrar por dos duros en las tiendas, y otro de Kai. Ambos tienen el mismo sistema, que no es más que una cuchilla plana, que es la que va arrancando la tira del material vegetal que estemos cortando. Para afilarlos, como son cuchillas muy estrechitas, yo tengo en casa una Folk Niven DC4, que va a ser lo que voy a aprovechar. No es necesario que os compréis una para afilar esto a posta, podéis utilizar o bien el canto de una de las piedras grandes, en vez de toda la superficie grande, el canto. O bien podéis utilizar otro tipo de piedras, como pueden ser las que venden para los afiladores de guías, como el Hapstone, el Leche Pro, el Lansky, etc. Eso bueno, al final lo que tenéis que hacer es, de la forma en la que queráis, buscar un abrasivo que sea plano y que sea estrecho para que quepa en la superficie del pelapatatas. Si es la primera vez que los afiláis, veréis que cuando pintéis con rotulador y paséis el abrasivo por primera vez, quedan muchas marcas del mecanizado. No sé si se ve bien en la cámara, vamos a intentar enfocarlo. Se ven las marcas del mecanizado, esto es normal y se las vamos a quitar con el primer afilado. Posteriormente lo que nos quedará será una cuchilla plana sobre la que trabajemos. En este ya he empezado a trabajar, como veis, y el mecanismo es muy sencillo en ambos. Tenemos el rotulador y lo que vamos a hacer va a ser pintar todo el bisel del filo. Esto es muy parecido a cuando afilamos un formón o cuando afilamos unas tijeras. No es más que un filo plano a bisel. Este lo vamos a dejar pintado ya también y los afilaremos posteriormente los dos. Bueno amigos, tenemos ya pintado el filo de la cuchilla y lo que vamos a hacer es empezar a comerle material con el abrasivo de nuestra elección. En mi caso, como ya os he dicho, una falnyben de C4. Tenemos todo el filo pintado, el filo sabemos que es plano. Lo que tenemos que hacer es, con un dedo, vamos a sujetar esto para que no pivote. Lo apoyamos sobre la parte que no vamos a afilar, con cuidado de que el abrasivo no nos roce el dedo. Y lo que vamos a hacer es juntar la parte plana del abrasivo con la parte plana de la cuchilla. De esta forma. Y una vez que lo tenemos en ese ángulo, simplemente pasarlo hacia adelante y hacia atrás. Como podéis ver, a medida que vayáis comiendo metal, va a ir desapareciendo el rotulador. Y es el rotulador el que nos indica dónde le estamos quitando metal a la hoja. Después de haber estado un rato trabajando en ellos, este es el resultado. Como veis, las cuchillas han perdido la mayor parte del rotulador negro que tenían encima. Aunque hay algunas partes, como es esta parte de aquí, que está justo en el centro de la hoja, que no toca el filo. O estas dos que están en los laterales de la cuchilla. Ahí todavía, a consecuencia del mecanizado, todavía quedan algunas irregularidades. Ahí la máquina que los ha fabricado, pues le ha pegado un bocado más profundo al acero que en el resto de la hoja. Esto no nos influye y tampoco nos conviene quitar demasiado metal para que la vida útil del pelapatatas, pues, sea más larga. Cuando los defectos los tengamos en los laterales de la hoja o estén en un sitio en el que no afecte al filo, nos da igual que estén ahí o que no estén. Lo que nos interesa es que la mayor cantidad posible, partiendo del centro de la hoja hacia los lados y que esté tocando el filo, pues que esté lisa, que esté plana y que esté bien afilada. Por lo tanto, me doy por satisfecho con estas dos hojas. Como mi piedra tiene dos caras, voy a aprovechar que el desbaste lo he hecho con el diamante, con la cara más vasta, y voy a terminar de suavizar un poco los filos con la parte de la cerámica, la que tengo por detrás. Entonces, vamos a pintar de nuevo el filo. Vamos a pintar los dos. Y vamos a comer de nuevo material de la hoja para terminar de suavizar y darle una pasada con un abrasivo más fino. Como antes he empezado por el otro pelapatatas, voy a empezar ahora por este. Lo sujeto bien con estos dedos por detrás, busco el ángulo, y hacia delante y hacia atrás. Como la cuchilla ya está plana, el trabajo que hago con la piedra más fina es mucho menor que el que he tenido que hacer para igualar toda la cuchilla al principio del trabajo. Mi piedra está un poco irregular, por tanto siempre se deja... Hay una esquina lateral que lo tiene más desgastado, así que siempre se deja una esquina sin comer. Tan fácil como darle la vuelta. Y continuar suavizando este filo que le hemos hecho antes con el diamante. Como vemos, este estaría ya perfectamente afilado, ya estaría listo para utilizar. Vamos a pasar al otro, le damos unas pasadas rápidas. Y ya tenemos la hoja lista para probarla. Y bueno amigos, después de limpiar las hojas de nuestros pelapatatas, vamos a probar qué tal han quedado. Como vemos, de no cortar prácticamente nada, a sacar unas tiras muy finas y casi sin esfuerzo. Por eso, para los que estéis acostumbrados a tirar el pelapatatas cuando deje de cortar, podéis hacer una inversión en un pelapatatas fabuloso como es este de Kai. O incluso en uno barato como es el de Victorinox, pero que da muy buenos resultados. Mantenerlos afilados prácticamente de por vida hasta que se gaste la cuchilla. Y conseguir sacar unas lonchas tan finas como esta. Espero que os haya gustado el vídeo y un abrazo muy fuerte a todos.